Alegre 7812-A, Matrix Number 7812-A, Tres Monedas de Oro, María Luisa Soto, con la Orquesta de Pedro Bugarín. Tres monedas de oro dentro de una fuente azul. Tres amores pendientes, ¿cuál se realizará? Tres corazoncitos, cada uno tristeza, al fondo de la fuente, en el seno de Roma, ¿cuál se realizará? ¿Cuál se realizará? Tres monedas de oro, una mi esperanza es. Tres amores pendientes, no más uno triunfará. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tres monedas de oro, una mi esperanza es. Tres amores pendientes, no más uno triunfará. Tres monedas de oro, una mi esperanza es. 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 Tres monedas de oro, una mi esperanza es.